Ni los de Podemos quieren ir con Podemos a las elecciones. Un periódico titulaba que Herrejón da por muerta la marca de Podemos. Un nombre de un partido político representa toda una serie de ideas y de valores. Herrejón, uno de los fundadores de Podemos, ya no cree en los valores que está representando actualmente Podemos. Y luego también llamó la atención el momento en el que han aprovechado para Herrejón en concreto salir de facto de Podemos. Del armario de Podemos, ¿no? Claro, el momento, justo con una paternidad baja por paternidad de Pablo Iglesias, de la cual ha salido gustoso también él, porque yo creo que le gusta muchísimo ponerse delante de una cámara o lanzar alguna declaración. Y también la maravaba de los afiles a Pablo Iglesias, en este caso las palabras de Etzenique diciendo de algo tiene que vivir Herrejón hasta mayo. Esto me ha parecido descarnado. Eso da mucho también entender a qué ha venido esta gente a la política. Es decir, ha venido la gente a la política porque no saben hacer otra cosa. No pueden. Y han venido a embolsarse un dinerito. Entre otras cosas. Entre otras cosas.